Hasta la tercera edad, rehabilitación neurológica, hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo ELFIS, Nicaragua 58, Banda Norte, Sucursal Centro, San Martín 1252. El Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires publicó un informe que asegura que Argentina es el país con el costo de vida más elevado de la región. El estudio se hizo en base a una canasta de bienes similares, es decir, comparables en cada país, valuada al dólar paralelo y teniendo en cuenta la capacidad de compra del salario mínimo en cada país. En nuestro país se necesitan más de 10 salarios mínimos para acceder a una canasta representativa de bienes, mientras que en Brasil la cuenta nos da de 8 salarios mínimos para acceder a la misma canasta. En Uruguay, menos de 6, al igual que en el resto de los países de la región. Teniendo en cuenta el poder de compra del salario mínimo medido en dólares, Argentina es más cara incluso que España, Francia y Alemania. Este informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires nos muestra una de las inconsistencias más fuertes que tiene el programa económico de Caputo y Milley. Que a pesar de la devaluación de diciembre, la Argentina se volvió cara en dólares. Esto se produjo, Guillermo, fundamentalmente por la liberalización de precios que propició el gobierno en mercados que están muy concentrados y a la par de esta liberalización de precios no se compensó la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los salarios y las jubilaciones después de la devaluación. Esto ocurrió fundamentalmente por el sesgo ideológico del gobierno que en los hechos significa una brutal transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia los sectores más concentrados de la economía.